con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CN. Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestra edición central de Radio 45 Sur Noticias con información actual que veremos a continuación porque las fotografías que les vamos a mostrar para quienes siguen nuestra emisión a través de nuestras señales en plataformas audiovisuales se trata de un accidente que se acaba de producir en el sector El Correntoso a dos kilómetros del puente El Correntoso en el camino que une a Puerto Aysén con Coyhai que en ese lugar y por razones que se investigan volcó un vehículo al costado del camino resultando tres personas lesionadas. Una de ellas al parecer de bastante cuidado y que es la que se encuentra atendida en esa área de césped. Hasta el lugar llegó personal de carabineros y de el SAMU también para poder realizar las primeras atenciones a los lesionados. Ahí se aprecia el vehículo también y esta persona que aparece ahí al lado de ese árbol sería la más complicada. Se trataría según nuestras primeras indagaciones de un joven de un muchacho de alrededor de dieciséis, diecisiete años que sería el principal afectado en este volcamiento de un vehículo ahí en el sector El Correntoso. Se activó el ABC y se mantienen trabajando en el lugar los organismos de emergencia. Si usted va transitando desde o hacia Coyhaique y Puerto Aysén respectivamente, hágalo con precaución porque en ese lugar hay resguardo policial para ordenar obviamente el paso de los vehículos. Información del momento y en desarrollo que compartimos con ustedes a través de Radio cuarenta y cinco Sur y también Radio Paraíso acá en Coyhaique y Radio Sol Austral en el noventa y siete punto siete en la ciudad de Chile Chico y para todos sus alrededores. Y comenzamos con la revisión de las noticias en Puerto Guadal comenzó una tremenda iniciativa para seguir apostando por la sustentabilidad de ese poblado perteneciente a la comuna de Chile Chico. Se trata del mercado Guadal, una apuesta de los productores y productoras locales que están ofreciendo hortalizas, dulces, mermeladas, conservas en general, cerveza artesanal y muchas otras propiedades que tienen ellos en lo que es su producción artesanal. Vamos a escuchar a Domingo Egiguren que es de cervecería Arisca dando cuenta entonces de la puesta en marcha de esta experiencia que se llama Mercado Guadal. Durante este periodo estamos con un permiso de feria, no estamos con el lugar competente, si tenemos permiso para hacer feria, vamos a partir haciendo feria y reuniendo la mayor cantidad de productos posible. Entonces estamos invitando a la comunidad a la feria a que almuercen acá, a que compren verdura acá y todo, pero en el futuro la idea es que este lugar sea un mercado abierto, o sea y abierto como me refiero con un horario fijo en el sentido, no sean ferias puntuales. Como estos productores más o menos estáis como empezando, se está empezando. Hoy día diría que son como ocho personas las que están trayendo productos y la verdad es que creo que va a ser de a poco en el fondo. Bien pues, piano piano, efectivamente de a poco, todos los fines de semana, en un lugar que está ahí a la entrada de Guadal, se van a instalar estos productores y productoras para ofrecer sus distintos productos, valga la redundancia. El propio Domingo Guiguren de Cerveza Arisca señaló que este es un plan piloto, una marcha blanca que esperan obviamente se vaya consolidando y transformando a Guadal en un pueblo obviamente con sello de sustentabilidad. Lo que nos nosotros estamos haciendo hoy día acá en Guadal es que en verdad construimos un mercado. Entonces, el mercado que va a ser, va a ser en el fondo que como comunidad, como vecinos, podamos reunir la mayor cantidad de productos orgánicos hechos por nuestras familias, por nuestros vecinos y tener este punto de venta en común. Entonces, es como el inicio como una pequeña cooperativa. Eso es como la idea central. Entonces, el día de mañana, cuando esto esté como en régimen, lo que debiera pasar es que tú podrías llegar al mercado, al mercado Guadal, y sentarte y sacar una bandeja, sentarte y sacar, no sé, una pizza, una empanada, tortas frescas, una cerveza artesanal y sentarte, o bien agarrar una bolsa y que vayan lechugas, que vayan huevos, que vayan dulces. Entonces, estamos recién organizando unas ferias no más, que es como la marcha blanca del mercado. Y la idea en el futuro, que ojalá esto sea como una alternativa para el turista, pero en primera instancia para los mismos vecinos, en el fondo. Nosotros queremos ir desplazando a poco productos que vengan de Coyhaique y que en el fondo y que tengamos, que tengamos distintos tipos de comida producida acá, que tengamos la cerveza también producida acá, y eso es como la idea general. Bueno, María Angélica Antignanco es una de las productoras que estuvo presente en esta primera experiencia de mercado Guadal y se refirió también a la importancia de la asociatividad para poner en valor la producción local. Aquí vamos a utilizar un espacio que tenemos para tener la oficina de información turística, la cual nos va a ser complementaria con la que tiene la municipalidad en este momento. Lo que queremos nosotros lograr es cubrir la mayor cantidad de tiempo, ya que la otra oficina solamente tiene horario de oficina. Entonces nosotros esperamos mantener un horario más extenso y fines de semana, porque es necesario. Sigue faltando información. Así es, pues, la propia María Angélica Antignanco destacó, por supuesto, el hecho de que todos los productores se han unido para llevar su producción a este mercado Guadal, de esta manera obviamente mejorar sus condiciones de vida, obteniendo un recurso económico, pero fundamentalmente dándole a Guadal esa característica, ese sello, productos orgánicos y naturales. Aquí también se aprovecha todo lo que son los abonos orgánicos. Se está trabajando harto con el tema de los corpos, que va relacionado todo con el tema de la siembra. Y acá en Guadal se siembra harto, lo que pasa es que de pronto la gente no, falta este espacio, porque falta donde comercializar sus productos. Así que esperamos que este sea un punto de encuentro, que tengamos un lugar fijo donde comprar las verduras, que se producen en la zona. Otra de las productoras locales es Rosa Vera, quien también estuvo en esta primera experiencia del mercado Guadal, ofreciendo sus productos y destacando también el hecho de que los turistas, los visitantes que vayan el fin de semana o cualquier día de la semana en el verano a Puerto Guadal podrán adquirir todo lo que ofrece la localidad. Me parece muy buena la idea, porque así nosotros podemos mostrar lo que nosotros hacemos en la localidad, alrededor de todos los campesinos, podemos vender todos los productos que nosotros hacemos, cultivamos, elaboramos, hartos productos que la gente tiene y súper importante el lugar establecido donde nosotros podamos vender y la gente pueda saber que hay un lugar para llegar a comprar, adquirir su su mercadería que nosotros ofrecemos. La propia Rosa Vera, esta productora y residente de Puerto Guadal, señaló que hoy día lo orgánico, lo natural, tiene un valor tremendo, pero que ellos están pensando fundamentalmente en las personas que no tienen regularmente acceso a este tipo de productos, vendiéndolos, ofreciéndolos a un valor bastante módico, comercio justo, señala ella, para que se vaya potenciando también este mercado Guadal. Lo que nosotros vendemos tiene un agregado especial que es con todo producido con orgánico, todo lo que es la verdura, las mermeladas que nosotros hacemos, no tiene ningún preservante ni nada, es todo natural, solo azúcar y la fruta. Y todo lo que nosotros vendemos es natural, no tiene ningún químico, nada. Así que invitamos a igual a la gente que venga y participe de este mercado, estamos contentos. Bien, pues, ¿cómo no van a estar contentos los habitantes de Guadal si poco a poco han ido avanzando y de manera bastante sostenida en lo que es darle un sello de sustentabilidad a este poblado ubicado en la cuenca del lago General Carrera? La perla del lago, de hecho, es el nombre que tiene Puerto Guadal con unas playas preciosas y, por cierto, la capacidad de recibir a los turistas que hoy van hacia la zona sur o vuelven y que van a encontrarse ahí con una muy buena oferta gastronómica, hotelera y también productos artesanales y naturales. Y seguimos en la comuna de Chile Chico porque esta semana se realizó la ceremonia para resaltar los 90 años de la ciudad del sol. El alcalde Ricardo Ibarra organizó una ceremonia a la cual invitó, por supuesto, autoridades y a comunidad y destacó todo lo que se ha avanzado en estos 90 años en Chile Chico. Un reconocimiento a todos quienes forjaron esta tierra desde ese tiempo con los sueños y esperanzas de muchos colonos que llegaron a poblar. Yo hice un reconocimiento especial a la gente del sector de Ceballos que desde los tiempos de inicio de colonización de Chile Chico ocuparon sectores pensando que sus tierras eran terrenos productivos, que allí podían forjar su futuro, que allí trabajaron sus animales, propusieron una nueva alternativa de desarrollo productivo y también respecto a eso, la contingencia que está pasando hoy día donde un grupo de personas ajenas a nuestra comuna, ajenas a nuestra región, decidieron que todos esos territorios sean parte de un parque nacional sin ninguna consulta, ni a los pobladores, ni a los colonos, ni a la historia que tenemos, ni a la autoridad. Bueno, está, parece con la bala pasar el alcalde Ricardo Ibarra por el tema del Parque Nacional Patagonia, pero bueno, ya se ha debatido en torno al tema, él tiene su postura, quienes están a favor de este parque también tienen la suya, seguramente dará para debatir y para conversar más adelante. Así que si viene a Coyhaique, el alcalde de Chile Chico Gustosos lo vamos a tener y lo vamos a entrevistar acá. Y en esta misma ceremonia habló el consejero regional Jorge Ereme Hasen, representante de la provincia general Carrera también sobre las actividades y estos 90 años de Chile Chico. Participando de esta ceremonia en donde conmemoramos, ¿no es cierto?, los 90 años del aniversario de nuestro querido Chile Chico. Contentos porque además estamos aquí con nuestra soberana de la semana aniversario y la verdad que también obviamente eso le da un realce a esta ceremonia aquí junto al alcalde, concejal, las autoridades, amigos y amigas, y contentos la verdad que yo creo que hemos vivido semanas y días de actividades muy intensas, muy entretenidas. Bueno, el comisario de carabineros también de la ciudad de Chile Chico, el mayor Mauricio Rosas, se refirió a este aniversario y por supuesto al convivir diario, permanente, cotidiano, que tienen los carabineros con los habitantes de la ciudad del sol. Para mí es un orgullo poder participar de estos 90 años de la Comuna de Chile Chico, en la cual, bueno, uno conociendo la realidad, ya llevando 13 años acá en la zona, es meritorio, en realidad y para mí es un orgullo estar al mando de la tercera comisaría en estos 90 años. Darles un saludo a la comuna, felicitarlos por todo lo que han logrado a la fecha, recuerden que se inicia la historia de Chile Chico con todos los pormenores que mucha gente conoce acá, han sido capaces de avanzar, organizarse socialmente, y lograr lo que son hasta en el día de hoy, una de las comunas más hermosas de nuestro país. Y finalmente conversamos con Loreto Silva, la reina de la ciudad de Chile Chico, también invitada por el alcalde a este acto aniversario, y ella también destacó el hito histórico de ser parte de la generación que hoy día está conmemorando este 90º aniversario de la ciudad del sol. Agradecida por la invitación que nos han hecho, es bonito que estén integrando más a las reinas, así que es súper bonito esto que estén haciendo, que para los eventos, que cuenten con nuestra presencia. Bueno, yo me voy a estudiar en marzo, pero lo posible, cuando venga, cualquier evento, cualquier cosa, lo que yo pueda estar, voy a participar en todo. Súper contenta, porque ya igual pasamos a ser parte de la historia, o sea, en cualquier momento, van a pasar muchos años, van a preguntar quién fueron las soberanas de la generación 2018, y ahí vamos a estar nosotros, así que ya pasamos a ser parte de la historia de Chile Chico. Sin duda, pues muy interesante lo que decía Loreto Silva, la reina de la ciudad del sol, en este acto aniversario de los 90 años de este pueblo maravilloso ubicado ahí en el lago Chelenco. Y seguimos, seguimos en la provincia general Carrera, pero nos vamos ahora a la comuna de Río Ibañez, porque este fin de semana se va a realizar una nueva versión de la fiesta costumbrista que se llama Rescatando Tradiciones, y que organiza la comunidad de Villa Cerro Castillo. Ayer se realizó una última reunión previa a lo que va a ser este fin de semana, esta actividad que va a congregar a miles de visitantes. Escuchemos al alcalde de Río Ibañez, Marcelo Santana, refiriéndose a lo que fue esta reunión. Nos hemos reunido con la asociación gremial, parte de la comunidad también de Villa Cerro Castillo, estuvo Carabineros de Chile, personal municipal, afinando ya los últimos detallitos de lo que va a ser esta nueva versión del encuentro costumbrista de Villa Cerro Castillo, un evento que caracteriza no solo a la localidad, sino que a toda la comuna de Río Ibañez, por lo tanto, nosotros como municipio también ponemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tesón para que salga lo mejor posible. Bien, pues vamos a escuchar ahora también a Rosa Martel, que es la presidenta de la asociación gremial El Bosque de Villa Cerro Castillo, que tuvo este año la misión de organizar este encuentro rescatando tradiciones, que también destacó la colaboración de la gente y ya está todo preparado, dijo, para recibir a los visitantes. Bueno, como decía el alcalde, prácticamente ya tenemos casi todo listo, faltan algunos detalles, pero es lo mínimo, así que todavía nos quedan dos días, que sería jueves y viernes, y creo yo que con eso estaríamos ya realizando todo lo que es actividad, limpieza, orden, que tenemos que dejar todo impecable para los días sábado y domingo. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Bien, y no debe haber nada más reconfortante para las personas que recibir un subsidio o su casa propia, o también un título de dominio cuando uno ha sido ocupante por años de terrenos fiscales. Bueno, precisamente durante esta semana el Ministerio de Bienes Nacionales, a través del Ceremia Alejandro Jara, entregó títulos de dominio a 10 familias de la región que han cumplido con los requisitos para obtener este beneficio. La propia autoridad sectorial nos cuenta más detalles de lo que fue este acto. Al menos de recibir su título de dominio, algunos que han esperado más años que otros por distintas circunstancias, obviamente ellos se emocionaban, ya que no solamente estamos entregando acá el título de dominio, sino también, como nos señalamos en otras oportunidades, estamos entregando certeza jurídica, tranquilidad a la familia, y la verdad que esto es algo impagable para ellos, más allá de tener su título, les da esta tranquilidad y de esta manera ellos van a poder optar a distintos beneficios con otros servicios públicos, pero también van a poder ya ser dueños de un pedacito de Chile, van a tener su título de dominio. Entonces ellos van a poder ya estar con la tranquilidad de que si les pasa algo, sus hijos van a poder heredar y no quedar en la incertidumbre como estaban hasta el día de hoy, más allá de que tenían una ocupación de tiempo, obviamente si uno no tiene el título de dominio, la verdad que siempre van a estar con esa inseguridad y esa incerteza, entonces esa intranquilidad. Entonces, más allá de darle tranquilidad, también estamos aportando a que ellos puedan tener dignidad también y poder estar viviendo en un lugar que les pertenece, que es de ellos ya. Bueno, el propio Ceremi de Bienes Nacionales, Alejandro Jara Riquelme, se refirió a el proceso que se debe cumplir para poder postular a la regularización de la tenencia de la tierra. Es un proceso bastante simple que el propio Ceremi detalló. Bueno, cualquier usuario que tenga alguna duda que requiera información o desee ver la posibilidad de regularizar algún título, postular algún título gratuito, si es que cumple con los requisitos, tiene que acercarse al Ministerio de Bienes Nacionales. Tenemos una unidad especial que es la unidad de regularización o a través de nuestros funcionarios que trabajan en SIAC, les podemos dar toda la información necesaria. Las postulaciones se hacen mediante un formulario que nosotros les entregamos, les indicamos toda la documentación que tiene que entregar y así poder hacer ingreso de esta solicitud. Ruti Robertson, una antigua pobladora de Puerto Aysén, recibió el título de dominio de su propiedad y se mostró muy emocionada recordando a su abuelo, que llegó el año 1904 a lo que era entonces la naciente ciudad porteña. Fue expedito, no hubo ninguna traba y los plazos que me dieron se cumplieron perfectamente y siempre estuve en comunicación con el señor Cerem y qué sé yo, recibí cuatro cartas en que me informaban cómo iba el proceso y me dieron la confianza que si yo podía llamar a las niñas abajo también, todo salió bien. ¿Era lo que esperaba? Real, sí, cumplió toda mi iniciativa. Perfecto, y hoy día ya contar con su título de dominio, ¿qué es para usted este momento? Es una inmensa satisfacción porque tú ves la edad que yo tengo, entonces para una persona joven puede que capaz no sea mucho, pero es para mí a la edad que yo tengo poder disponer de eso, que yo ya tengo la casa hecha y todo, además es una herencia de mi abuelo que fue espionero en Puerto Aysén, que fue una de las primeras personas que llegó en 1904, que él se hizo de ese terreno que era tremendo grande y que después lo fue vendiendo, primero era toda la manzana, entonces sentimentalmente es muy importante también para mí vivir ahí. Bien, pues Ruth y Robertson, una de las favorecidas con la entrega de estos títulos de dominio por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, un hecho ocurrido la presente semana. Y vamos a seguir con otro tema, en especial para las localidades donde se desarrollan actividades mineras, Chile Chico, Alto Maniguales. En lo concreto, el Ministerio de Salud está realizando un plan de control de lo que es la silicosis, una enfermedad muy vinculada a las actividades mineras, se han detectado cinco casos acá en la región de Aysén, por lo tanto se sigue este control y monitoreo, digo, permanente. El Ceremi subrogante de la cartera de salud, Willy Velázquez, nos cuenta más detalles de una reciente actividad organizada en este aspecto. Sí, bueno, como gobierno podemos señalar que reafirmamos nuestro compromiso de protección de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, es por ello que nos sumamos al desafío de erradicar la silicosis al año 2030, implementando diversas medidas que son parte del Plan ESI, Plan Nacional de Erradicaciones de la Silicosis, ¿verdad? También mencionar que la silicosis es una enfermedad de origen laboral y uno de los problemas prioritarios de salud ocupacional en el mundo. Bien, pues, y Daniela Gallardo, la responsable de las enfermedades laborales y ocupacionales de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, también nos entregó más detalles de la labor que realizan para fiscalizar y controlar la silicosis. Bueno, mencionarles que la silicosis es una enfermedad profesional que está presente en algunos rubros de las actividades económicas, como el sector minero, laboratorios dentales, construcción. Y en la región de Aysén tenemos cinco casos con silicosis, los cuales son del rubro minería. Por eso la importancia del día de hoy que el Instituto de Salud Pública se encuentre realizando un monitoreo con respecto a la silicosis para verificar en qué condiciones se encuentra el estado de salud de los trabajadores y este trabajo se lo encuentra realizando el Instituto de Salud Pública. Y finalmente, Juan Alcaíno, el profesional del Instituto de Salud Pública que vino a realizar esta supervisión, monitoreo y actividades relacionadas con este plan de control, se refirió también a la forma en que se ha venido desarrollando ya por más de nueve años a nivel país. Estamos en este momento desarrollando una evaluación del Plan ESI en todo el país. Dado que este plan se inició en el año 2009, llevamos prácticamente ocho años, por lo tanto queremos saber qué ha pasado con este plan, cuál ha sido el impacto que ha tenido. Por eso estamos evaluando a lo largo de todo el país 56 rubros. Y en la región, aquí específicamente estamos en esta minera, pero también hemos evaluado el laboratorio dental del hospital de Coyarica. Una de las cosas que ha cambiado fundamentalmente ha sido la incorporación de nuevas tecnologías. Si nosotros comparamos el estudio que hicimos en 2004 o 2005, en general eran muy precarias las condiciones de la industria en general. Actualmente, especialmente en la mediana y gran minería, se incorporaba tecnología y eso ha hecho de alguna manera que ha disminuido la exposición. Bueno, pues importante entonces esta política nacional de control de esta enfermedad, la silicosis. Cinco casos se han detectado en la región de Aysén. Lo más probable es que los cinco estén relacionados con trabajadores o trabajadoras del sector minero. Bueno, y tenemos ahora el reporte de Felipe Valencia, profesional del Departamento de Control y Manejo de Fuego de CONAF, que nos entregó antecedentes sobre el incendio forestal que afectó una superficie de cuatro hectáreas en el Fundo Patagonia Acres, ubicado en las cercanías de Mayín Grande. Esto fue el día miércoles y este fue el reporte que hizo el profesional de CONAF respecto a ese incendio forestal. Bueno, en este momento está el incendio ya controlado. En realidad fue una superficie afectada de alrededor de cuatro hectáreas, cuatro hectáreas que afectaron pastizal, matorral y, bueno, y también bosque, bosque de coigüe, de ñirre, matorral principalmente de laura. Y pastizal, bueno, el pastizal propio, como el coirón. En este caso, bueno, también en el sector es una vegetación muy seca. Lo que ayudó también al control fue que no existía mucho viento. Así que ahí también tuvimos una colaboración especial, en este caso, del tiempo, porque es muy raro que ahora ya el lago nosotros tengamos tan poco viento. Y eso fue una de las situaciones en realidad que nos ayudó al control de este incendio. Bien, pues, si lo importante para ir finalizando ya nuestro informativo es que este fin de semana va a haber mucho calor, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. Por lo tanto, se ha decretado ya una alerta preventiva temprana por parte de ONEMI relacionada fundamentalmente a la gran posibilidad de ocurrencia de incendios forestales. Si ustedes van a salir, si van a ir a las fiestas costumbristas o simplemente a disfrutar de un buen chapuzón en un lago, en un río, preocúpense de que el fuego quede muy bien apagado, preocúpense de que si hay mucho viento hay que ser mucho más cuidadoso porque este puede obviamente propagar una pequeña fogata y transformarla en un tremendo incendio forestal. De nosotros depende, de nadie más. Así que a ponerse las pilas en eso y a denunciar en caso también de que uno detecte por ahí algún incendio al teléfono de emergencia de Carabineros, al propio teléfono de emergencia de la PDI, Bomberos y CONAF. Todos estos organismos están coordinados para atender estas emergencias. Muy bien, pues nos vamos. Ha llegado el momento de despedirnos hasta el lunes ya con más noticias a través de este informativo de Radio 45 Sur que gratamente también compartimos con los auditores de Radio Paraíso en el 90.9 en la ciudad de Coyhaique y de Sol Austral en el 97.7 en Chile, Chico y sus alrededores. A la tarde nos reencontramos en Punto de Vista. Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con el auspicio de Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva.